3, 3, 3 actualizaciones nuevas han habido en el juego Marcelos, si les gustan los videojuegos U7by.com te ofrecen los juegos más baratos Game Keys, Gift Cards de Playstation, Xbox y de Steam Y otros servicios de juego Introduce el código GORI para un descuentico Y no seas tonto, no pagues caro por algo que puedes conseguir más barato Tenemos la actualización 14, la actualización 13 Y la actualización 12 Recuerden que en TIFAs anteriores, creo que el año pasado Tenían las actualizaciones grandes y las actualizaciones pequeñas Que no requerían que uno descargara nada Ellos simplemente modificaban cositas en el juego Pero no requerían que uno descargara nada Eso lo quitaron porque yo creo que Y lo he dicho en otro video Yo creo que simplemente no querían ver al juego Como que a cada rato lo estaban parchando Y eso era algo que pasaba el año pasado A cada rato parecía que estuvieran parchando el juego Este año supuestamente no hay tantas actualizaciones Pero porque ya no nos dicen cuándo actualizan sin necesidad de descargar Simplemente yo creo que lo hacen y ya No avisan nada, no son tan transparentes Esta vez Vean, salió la actualización 12 Esto fue como en menos de un mes O puede ser mes y medio Que actualizaron tres veces el juego Ahora lo chistoso o lo curioso Es que Vean, actualización 12 Uno se mete a actualización 12 ¿Verdad? Y sale Ultimate Team Algo que cuando uno remueve Cuando uno quita Ciertos ítems de De la lista de transferencias Y ya El resto es cosmético O sea Simplemente mejoraron algunas cosas de audio Y visuales Y ya No arreglaron nada más Supuestamente No tocaron el gameplay Cuando hicieron la actualización 12 Que fue el 8 de abril ¿Ok? Entonces imagínense Esto fue el 8 de abril Estamos hoy Que estoy grabando este video A 5 de mayo Entonces en menos de un mes Tres actualizaciones ¿Ok? Entonces esa fue la primera Después nos vamos a la actualización 13 Esa fue el 8 de abril La 12 ¿Verdad? Otra vez Algo que incorrecto O sea Puras cosas visuales Supuestamente Y que cambiaron modo carrera Y ya El resto fue cosmético Nada que toca en el gameplay Ok Eso fue el 22 de abril Así que Que dos semanas después ¿Verdad? Y hasta el momento Dicen Que no tocaron el gameplay Ahora Déjenme decirles Que en este mes Yo he ensayado cosas Y a la semana Siento que ya no funcionan Cambio una formación Hay veces me dicen Pero cambian mucho de formación Y yo digo Como que parce A mi no me gusta jugar 4-3-2-1 Que creo que es La única que ha sido El constante este año Y si uno quiere ganar Y uno quiere Como ser tryhard Pues 4-3-2-1 Es la que es ¿No? Pero yo soy una persona Que me gusta como ensayar Cosas en el juego Y hay veces Encuentro cosas que funcionan Y después ya no funcionan Como a los dos días ¿No? Ahora vamos a la 14 Está la más recién ¿Verdad? Y esto fue el 30 de abril Entonces del 8 de abril Al 30 A 30 de abril O sea En 3 semanas Hubo 3 actualizaciones diferentes Escuchen bien En 3 semanas 3 actualizaciones diferentes Donde dicen Que nunca tocaron el gameplay ¿Verdad? Vean aquí Simplemente que algo En los contratos Y general audio y visual Ahora Quisiera saber Si ustedes creen Que no han tocado el gameplay Yo he ensayado cosas Yo todo el año Y cada que yo aprendo Algo nuevo Y me está funcionando Yo hago un video Acerca de ello Yo no soy De los que me quedo Con la información Porque yo no soy pro Ni nada de eso Si algo me está funcionando Y le puedo ayudar A otra persona A jugar mejor O a que le pronto Le funcione mejor el juego Pues lo comparto En estos momentos No me está yendo Mal, mal En el juego ¿Verdad? Pero Tampoco O sea Yo todo el año He mantenido Que a mi el juego Me ha gustado ¿Verdad? Yo en ningún momento Me he quejado Del gameplay Del juego En ningún momento He dicho Como que Como que Lo odio El juego En ningún momento Lo odio En este momento Yo me he llegado A aburrir En el año Me llegué a aburrir Un ratico del juego Y lo dejé de jugar En este momento Estoy por esos lados Estoy más bien aburrido Con el juego Como que no Siento que no Como que no me fluyen Las cosas O sea No juego una formación Juego la otra Y como que Siento En este momento Siento que La defensa De los rivales Es ultra Mega Atenta ¿No? Los centrales Se cierran Los MCDs Bajan al área Entonces Cuando estoy tratando De meter un gol Hay como Diez Diez Personas metidas Y los delanteros En ese momento Siento que los delanteros Bajan más A quitar el balón Entonces uno no puede jugar Por el medio Porque Si estoy jugando por el medio Y el rival me está haciendo cangrejo ¿Verdad? Entonces me está bloqueando el frente Y después viene el delantero Por detrás Y me quita el balón Y no es el rival O sea El rival De pronto está hundiendo R1 Pero la máquina Va y me quita el balón O sea No simplemente va a presionar Sino que yo siento Como que me están haciendo cangrejo Y pum Me quitan el balón Por detrás Entonces está siendo difícil lugar Había encontrado la forma De mandar como El balón al aire Y cabeceárselo A un compañero Para que él quedara libre Pero en este momento Siento que Los MCDs Están muy pegados O sea Es como que Mi delantero Tiene el central atrás Y el MCD aquí enfrente Entonces no puedo Ni mandar un pelotazo Ni mandar el balón Por el aire Porque lo cabecean Y mientras estoy tratando De buscar alguna forma De entrar Vienen los delanteros A quitarme el balón Entonces está siendo como Una defensa ultra ¿Verdad? Y cuando Y no sé Porque por ejemplo Yo no sé Si hicieron algunas tácticas O algo Porque mis defensas Dan todo el espacio Del mundo O sea Mis centrales Siempre están alejados De los delanteros Y si les pongo La instrucción De presionar Entonces están todos Desorganizados Entonces No sé si hayan Algunas tácticas Algo Que yo no he descubierto Con este parche Donde Ayude a defender De la forma Que me están Porque yo no Yo no he podido Hacer nada Ahora de nuevo No es No es como que Una queja Dice Ay Dios te fue Bueno Yo entiendo Que yo no soy El mejor del mundo En este juego Simplemente estoy Preguntando Si hay alguna táctica Que ayude Porque yo no la he podido Encontrar Hasta el momento Vamos a ver Si en un futuro Después de practicar Y practicar Y practicar Encuentre algo Que los pueda ayudar Y compartirlo con ustedes Por ahora Como les digo No he podido Me tienen grave Ayer yo creo que jugué Estuve jugando esta copa Vean Estuve jugando Y perdía Y perdía 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 Yo era como Que está pasando Como que no Gané 3 Gané 3 Pero vean que jugué Jugué por lo menos 6 Si me entienden Yo jugué más Yo jugué más de 6 Estoy siendo completamente honesto Y no En base No podía No podía hacer nada En ese juego A mí me Me pasaban por el lado Y era como 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 un cono Defendiendo A 11 En el equipo Porque hasta el portero Salía y me driblaba Entonces Estoy tratando De buscar la manera De ajustarme A este nuevo parche Porque a pesar De que dicen Que el gameplay No cambia Para mí Cambió completamente Porque hace una semana O hace dos semanas Estaba ganando Todo Literalmente No perdía Literalmente estaba Pum Gane, 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 gane Gane Perdía muy De vez en cuando En ese momento Me estaba ganando Yo creo que Si la hermanita menor De ustedes Jugara contra mí En ese momento Yo creo que me gana Así de mal estamos Pero bueno El propósito del video Era mostrarles Las tres actualizaciones Y la falta de transparencia De esta compañía Porque De nuevo No están mostrando Las actualizaciones Que uno no se tiene Que descargar Y hicieron Tres actualizaciones En un mes En el mes de Tots Cuando todos sabemos Que Bueno De pronto no todos saben Pero Hace uno o dos años Mostraron Cuando salieron Los Tots Mostraban Que nerfeaban Cartas Pero que Después salió EAS Por diciendo Que eso Era un glitch Visual Pero La verdad Algunas cartas Por ejemplo Yo estaba utilizando Mucho a Van Persie Este es mi equipo Principal Este Van Persie Para mí era Inbanqueable Ok Y ahora siento Que Parce Se come Todos los goles No gira No salta No corre No nada O sea Este Van Persie Para mí ya Lo tuve que sacar Pues me salió Son Y yo dije Lo voy a sacar Porque Esteban No me está sirviendo Otro que no me está sirviendo En este momento Es este Coman Tanto que pensaba En meter a A Vinicius Sino que He tratado de Buscar la forma De mantener a ese Coman Porque este Goretzka Es muy bueno Entonces estoy tratando De meter a ese Goretzka Coman no me importa Pero Goretzka sí Pero no sé Parceros Díganme ustedes ¿Qué opinan De estas actualizaciones Donde supuestamente Son cosméticas Y ya No quiero ser El Conspiración Pero Parce Es que es muy Es muy raro Que le hagan Tres actualizaciones Al juego Y no cambien Nada de gameplay Para mí es muy raro Especialmente Cuando la gente dice Que cada que prenden El juego Lo sienten diferente ¿No? Pero bueno Era simplemente Un video para informar Porque Cuando salen Estas actualizaciones Donde no cambia Nada de gameplay Por lo general La gente no hace Videos Y hasta yo Yo vi La actualización 12 Y yo dije Pues no cambio Nada de gameplay No voy a hacer O sea Hacer un video De eso sería Como simplemente Como clickbait Como miren O sea Actualizaron Pero no muestran Nada Después salió La 13 Y yo vi Nada de gameplay No voy a hacer Video Porque pues no Cambio nada En el gameplay Salió la 14 Y yo dije Eh Yo dije No No voy a hacer video Porque no cambio Nada de gameplay Pero después de jugar Un par de partidos O bueno Varios partidos Y ver que las cosas No van Para nada Como antes Tenía que sacar Este video Simplemente para informar De nuevo Déjenme saber Ustedes que opinan De toda esta situación De que el juego Supuestamente no cambia Se les quiere Se les da mal Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao